La reforma protestante del siglo XVI Te alabamos y te damos gracias, Dios de la vida en libertad, por la reforma protestante del siglo XVI y por todas las reformas de la vida y de la fe cristiana, para erradicar toda opresión, toda corrupción y toda injusticia. Te alabamos y te damos gracias por Martín Lutero y Juan Calvino, por Ulrico Zwinglio y John Wycliffe, por Margarita de Navarra y Juana de Albrecht, por Marí Dontier y Catalina Bombora y por todos los reformadores y reformadoras de la vida y de la fe cristiana. Te alabamos y te damos gracias por los precursores de la reforma, como los valdenses, los primitivos franciscanos y por los sanabautistas. Y te alabamos y te damos gracias por los continuadores y profundizadores de la reforma, como John Wesley y todo el movimiento metodista y evangélico. Te damos gracias por los grandes y las grandes reformadoras, pero también te damos gracias por todos los anónimos héroes y heroínas de la reforma protestante, por los intrépidos colportores que llevaban Biblias a riesgo de su vida, víctimas de la Inquisición, perseguidos, torturadas, quemados en la hoguera. Reformanos, Señor, en nuestra vida personal y familiar. Reformá siempre nuestra Iglesia, porque la Iglesia reformada debe estar en reforma permanente. Reformanos, Señor, que mantengamos la fe y la conciencia siempre despierta, siempre fieles a las Escrituras, siempre firmes en esa libertad, nunca sometidos a ninguna esclavitud. Reformanos, Señor, siempre en Tu gracia, siempre dándote a Vos la gloria, nunca a ninguna jerarquía religiosa, ni política, ni económica, ni ideológica, siempre solo fieles a Jesucristo, Señor y Salvador. Reformanos, Señor, como personas y comunidades libres y fraternales, libres y solidarias, libres de todo, para servir a todos y a todas, en el nombre de Jesucristo, Señor crucificado y resucitado, para darnos nueva vida. Gracias. 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 Gracias.